No, no, esto no es real. Tomás, no dudes más. Debes creer Eres tú Solo crees Porque me ves Benditos aquellos Que no me han visto Y aún así Creen en mí Señor Y por cada persona Que nos está viendo Señor Santo En el Youtube O por el Facebook Señor Cada persona que está de caída Por cada persona Que está pasando por dificultades Por cada persona Que está pasando por enfermedades Aleluya Venemos Le echamos fuera Invoca Los padres Que sientan Tu presencia Que sientan Tu gloria Que sientan Señor Aleluya A cumplimiento Y que aumenten A vomitar a esta enfermedad Le encanta El tumor A la hernia Señor Santo Que cometen a desaparecer Señor Santo Riñones Nuevos Los diagos nuevos Táncreas nuevas Fulmones nuevos Señor Descendidos Ganidos nuevos En el nombre de Jesús Los ciegos que miren Señor En los que están Paralíticos Que se levanten En el nombre de Jesús Bendigo la vida Bendigo cada persona 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 Gracias por ver el video.